Gracias, señor brigadier general Gabriel Hernando Pinilla Franco, doctora Natalia de la Vega, directora del fondo de vigilancia, amigas y amigos para el distrito, es muy grato poder hacer entrega de estos equipos básicos para que el personal nuestro del ejército pueda resguardar la frontera sur del distrito, el páramo de Sumapaz, sometido durante muchas décadas a amenazas de todo tipo. El ejército nacional ha garantizado que la capital de la república esté absolutamente segura en todo su entorno, en su perímetro de acceso, en sus entradas y salidas y la presencia del ejército nacional en el páramo de Sumapaz es una victoria estratégica de la democracia colombiana. Por eso el distrito se ha comprometido a apoyar en lo que esté a su alcance, en la medida de sus posibilidades, la presencia del ejército en el Sumapaz. Una zona particularmente difícil para la presencia humana que requiere equipos especializados para garantizar la supervivencia de los soldados en alturas y temperaturas extremas y el fondo de vigilancia ha cumplido un proceso de adquisición de este material de intendencia con el cual esperamos garantizar condiciones de mínima comodidad y de mínima seguridad humana para nuestros soldados en el páramo de Sumapaz. General, cuente usted siempre con nuestro apoyo y con nuestro agradecimiento por la labor que el ejército cumple para garantizar la seguridad, la vida y la democracia en Bogotá. Muchas gracias, General. En lo que tiene que ver con la conformación de unas unidades dedicadas a la preservación forestal, al tema ambiental. Este es un tema del cual ha tenido un decidido apoyo, un irrestricto apoyo por parte del alcalde Gustavo Petro, por parte del doctor Guillermo Asprilla.